Una mujer que habla de un político muy conocido que vive en Madrid, dice que es un maltratador psicólogo. Tras leer la argumentación del juez del caso Coldo para imputarlo, el Goblin alias Ábalos ha insistido en su inundación, negando que el chalet y el apartamento de la Yesi, alias Jessica Rodríguez, alias la pareja del Goblin, alias a su vez José Luis Ábalos, fueran sobornos. Me he perdido, como instructora del caso. Aliestro José Luis Ábalos, por el desgaste de la COVID-19, nada que ver con el caso Coldo, ha dicho esto. El policial, o no ponen una demanda, no van a un juez. Bueno, atentos a lo que dijo la número uno del PP el 12 de junio. Qué malo sos. Bueno, pues un mes después, el 16 de julio, Feijó dijo esto otro, o bueno, esto mismo. Atentos a lo que dijo Ayuso el día 11 de este mes. A ver. Grabad. Pues esto es lo que dijo Feijó ayer, 11 días después de las palabras de Ayuso. A ver, a ver, qué dirá, qué dirá, qué dirá. La vicepresidenta y ministra de Hacienda hizo ayer en la sesión de controlar el gobierno estos gestos a la bancada de la oposición. Ay, sí. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, desde su cuenta de Instagram, las ex monjas Jedi y rebeldes de Belorado han anunciado... ¡Gracias! Sí, miro, me gusta. ¡Bajacağız! Oye, 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 oye.